Búscanos en Instagram y en Twitter en arroba Radio Z y en bajo CL Y ahora sigue con nuestra música, acá, en Radio Z De la Maya a la Z es presentado por Acer y PF Alimentos Y si conversamos algo de rock Comienza De la Maya a la Z con Amaya Forge en www.radioz.cl Aquí en Que de la Maya a la Z me escuchas? Te escucho Churri Te escucho, chanchito Te veo pegada Te veo pegada Uy, mal, super mal No, se nos cayó la Maya, gente, perdón, por favor Espérennos un ratito, estamos arreglando problemas técnicos y vamos a volver con Amaya Forge en De la Maya a la Z La Cambridge Díaz y listo La faults Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 yo pensé que ya tenía armado el del chimichurri a la zeta de chimichurri a la zeta no, no se me ocurrió tanto me estaban llamas o no yo dije chimichurri llame pero me acerruchó el piso es que tú eres única, grande y nueva hoy el día traje esta playlist de amor porque yo ando aquí en Los Ángeles haciendo conciertos de bolero y de amor aquí en la construcción en diferentes construcciones entonces se me ocurrió que hoy día podíamos hablar de amor y armé este playlist del amor pero ya ni sé en qué canción vas así que tenéis que preguntar Voy en Picture of You Voy en Picture of You de The Cure Pictures of You, eso es lo que me pasa a mí, que yo como que me enamoro de algo que me imagino y que no es real que uno se anda imaginando y anda ilusionada con tanta cosa, pasa también un poco con esta nueva forma del amor que tiene que ver con el chat en que uno siempre se anda imaginando cosas cuéntenme ustedes por si se me van a señalar porque igual los puedo leer en Twitter de qué se enamoran ustedes, qué es lo que aman ustedes qué es lo que les gusta a ustedes saludaste a los auspiciadores Acer y PF Oye, rápido, hoy día vamos a hacer todo rápido Gracias Eise, gracias PF ¡Pum! Vamos al tema Ahora vamos a hacer cortita nada de cuestiones, no hay tiempo que perder Sí, po Tienen que entender nuestros hermosos auspiciadores que perdimos mucho tiempo Y perdimos 20 minutos Justo, imagínate Terrible Y aquí estoy yo como si estuviera sola en la vida La gente le quería Estaba pidiendo tu cuenta Ruth para transferirte Y pudieras Cargar ese prepago que tienes para internet Y a ver si podíamos hacer Hoy estamos como el año pasado En que andábamos todos ahí BTR de la coche Andamos igual Oye, pero les puedo pasar mi cuenta Ruth igual Todos bienvenidos Depositen nomás Depositen nomás Oye, por si se echa perderte de nuevo el wifi En una de esas Oye, pongamos un poco de Pictures of You De The Cure Y voy a ver si puedo lograr leer Un poco de estos twitters Por esta wifi como la wifi Remembering you standing quiet in the rain As I ran to your heart As I ran to your heart to be known And you kissed as the sky fell in holding me close How I always held close in your fear Remembering you running soft through the night You were bigger, brighter, wider than snow Scream at the make-believe Screamed out of the sky You finally found all your courage to let it all go Ale埋 ¿Qué blazes BTR de la ver con amor todo se puede, pero claro que todo se puede con amor, y cuando uno decide uno dice esto es lo que quiero, o esto es a quien yo quiero es grande cuando le pongo toda la intención y todo el cariño, obviamente que si puedo y no te asiento es como cuando ahora dicen decretalo, lo voy a decretar y que está de nada a decretar y cuando uno decreta y cree que cuando uno dice decretalo, ¿cómo se va a resultar? si he cachado ¿cierto? es como, y hay un decreto, es como que una moda, ¿de dónde salió esa moda? no, estoy gritando pero ahora es como, yo decreto que eres tú quien me gusta, yo te decreto a ti, a ti te quiero yo yo decreto que el wifi no va a volver a fallar no, no, por favor decreto que el wifi no falle y que tampoco esté haciendo donde tú vienes pasillos en la tele oye, buena onda a todos en el twitter, el aguante por el problema de wifi y la buena onda que me han estado tirando yo decreto que ustedes son bacán esto vámonos con el próximo tema I want you de los Beatles esto es como un decreto antiguo, ¿no? en una forma antes de decir la canción de vosotros qué significativo te significa eso no, por favor lo quegelo es es lo que el electronics Gracias por ver el video. Tiene alguien, tiene alguien caminando y yo aquí conectándome con ustedes en la radio. ¿Qué hago? Hablo fuerte. Estamos conectados aquí en la nada. Voy a saludarles. Hola. Este es un programa extremo, extremo, extremo. Pase nomás, pase. Estoy en vivo en la radio. Estoy en vivo en la radio. Mira, ahí tengo un programa extremo, tengo que saludar. ¿Cómo se llama usted? Alejandro. Hola, Alejandro. Estoy haciendo un programa de radio. Estamos aquí en vivo en la radio. Estamos hablando de amor. ¿Usted está enamorado? Estás muy enamorado. Estás enamorado, hombre. Qué bueno. Estás enamorado. Estás dedicando a la canción de la playlist. Oye, le vamos a dedicar la siguiente canción de Bob Dylan. Se llama You Belong to Me. Estás enamorado. ¡Suscríbete al canal! 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 Cerveza Austral, el sabor de la Patagonia. ¿No? Hoy día, porque dije que iba a hablar de amor, es que me pasó esto. Mira, ahora me dejo a otra habitación. A ver si aquí me resulta hablar de amor. No está muy bueno el internet, por ahí te diré, parece. Acá está mejor el internet, ¿viste? Porque el amor a veces nos hace daño. A mí el amor a mí a veces me hace daño. Y esta vez me hizo daño no queriendo que yo me pudiese conectar. Pero aquí estoy, a pesar de todo, aquí estoy. Aquí estoy presente. Vamos con el siguiente tema, se llama El amor nos va a hacer daño, nos va a destruir. ¡Gracias! 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 El amor es ponerse en los zapatos de los otros. El amor es trasnochar a las 3 de la mañana cuando la guagua está llorando. ¡Ah, tan chato! ¿O no? Díganme ustedes, ¿y eso no es amor? ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, todo lo que uno tiene que aguantar por amor, Dios mío. Oye, sí, las maripositas en la guata a esta altura ya se pasaron ya, amor. ¡Ay, como no las mariposas son polillas ya! ¡No, las polillas son polillas! Ya no tenés mariposas, tenés polillas en la guata. Polillas. A estas mariposas se le cayeron las alas hace rato. ¡No, no, pobrecita! Son mariposones. Pucha, dicen que el verdadero amor, espera, ¿sabías tú? Sí, ¿ah? Dicen que el verdadero amor lo puede todo también. Lo puede todo, acepta todo, acepta polillas, acepta lo que sea. Mueve montañas también dicen por ahí. Mueve montañas, guarizá por la guata, lo que sea. Sí, porque también puede ser calentura, así que cuidado, no confundir. Oye, pucha, uno con la calentura jura que está enamorado, qué manera de engañarse. Claro. ¿O no? Sí, pues tomarse tres líneas de metro y dos micro, de repente no es estar tan enamorado. No, para nada. Alguien le dice, ay, en realidad está puro caliente nomás. Sí, creo que todos los amores parten así, ¿o no? Sí, total. Y después vais descubriendo, y después de eso vais descubriendo el amor. Sí, pues después descubre el amor. Si es que es la indicada, o el indicado. Podríamos decir que las mariposas aparecen cuando está el agua hirviendo. No, sí, claro. Porque si no, si no hierve el agua, si no está calentito, no pasa nada, no pasa ni media mariposa. No se transforma. Pero dicen que el verdadero amor, ese amor, 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 es el que es capaz de esperar y esperar, esperar. Y que ahí tú sabes que es amor, pero que lata, están esperando tanto, ¿no? No sé, yo creo que ya nadie espera mucho. Vamos con el siguiente tema, se llama True Love Awaits, y es de Radiohead. True Love Awaits, y es de Radiohead. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cansé! A mí que le fuiste a pedir perdón a la señora. No, no está. Imagínate, ¿qué significa el amor? Y tú dices, aguantarse. ¡Aguantarse! Ahí empezaste mal. No, mal, yo creo que hay que hacer un juego así. No, ni nada, por lo menos, cagaste. No, no, oye, vais a estar con el agua cortada, pero... Hay que hacer un juego así. La primera palabra, ¿cómo definirías el amor? Es la que define tu estado amoroso actual. Así no vas. Yo creo que podría decir... No, porque yo ya sé cómo es el juego, entonces no funciona. Tienes que preguntarle... Tienes que preguntarle a la persona sin que sepa. Aquí la Berito dice, me encanta cuando Rodrigo y la Forge filosofan los temas de la mañana. O sea, cuando hablamos tonteras. Aquí la Pique dice, la calentura no se crea ni se destruye. Solo se transforma, así era o no. Es como esa canción, lo que uno da, no recibe. ¿Cómo se llama? Lo que recibe, lo que da. No me acuerdo de la canción. De una canción ñoña de Jorge Drexler. Buena onda a todos los que les gusta Jorge Drexler. Pero no es el estilo de la valla a la Z, ¿cómo? Vamos con un tema bueno así, de la valla a la Z. Love is love, el amor es amor. Da lo mismo esa calentura, da lo mismo, como sea. Amor es amor, pongámosle el nombre que quieran. Disfrutemos la vida. Mamakuan Culture Club. Mamakuan Culture Club. Me encanta cuando ustedes me empiezan a comentar también aquí en Twitter. empiezan a comentar todo. Quedamos todas pegadas con el nombre de la canción. Y el tema de la calentura y las maripositas. Díganme ustedes que están ahí en Twitter, ¿con qué palabra definirían el amor? Una sola palabra. Una sola palabra, a ver cuál viene. Una sola palabra, qué difícil. Qué difícil. Yo tampoco sé que lo que... Ay, porque todo suena arjones. Así yo digo, el amor es compañerismo. El amor es... Resiliencia. El amor es complicidad. El amor, el amor, ¿sabes como el amor para casa? Semanal. La palabra, ¿cómo define el amor? Semanal. Porque una vez a la semana nomás. Oye, yo conozco que viene para acá. Yo habría pensado que era como una vez cada seis meses. Yo creo que... Yo creo que menos que una vez a la semana, pues si ellos solamente van a procrear. Pero es que él dijo que era todos los martes, yo conozco que se está tirando las partes, ¿no? Yo también. No tiene cara de una vez al mes, de una vez a la semana. Ya, oye, los martes. No tiene cara de una vez a la semana, ese compadre. Ya, oye, según él, es un de la malla a la Z, ¿cachai? Todos los martes. Y esta misma hora. Ah, te cachai. Ay, no, no quiero pensarlo. No me hagas eso, Jimmy Churri. Qué maldad. Ya vamos a otro tema. Este se lo dedicamos al caballero. No, a otro mejor, a otro. No, a Pepitónio no, a otro. No, no, no. Can't take my eyes off of you. No puedo sacar mis ojos de ti, pero cantaba por Miss Lauren Hill. K-C-R-C-'tu-K-U-K-U-K-U-K-U-K. ¡Suscríbete! Pero dice que el amor es apañe, qué buena palabra, eso me gustó, el apañe, ¿cierto? Remar los dos para el mismo lado, si es el amor. Oye, sí, no, si el amor es remar, el amor es remar, oye, tu rema para allá. Es puro remo, pero para el mismo lado, si es el amor. Oye, ya el mismo ritmo, ¿sabéis lo que es el amor? Agarrar el remo. Y guardarlo en la canoa, ya, mamá, ya víctelo. No puede haber amor sin canoa y sin remo. No puede, no puede. No puede. Ya propongo más village, el amor es mirar la puesta, estar juntos, el atardecer. ¿Cierto? Eso es el amor. Mira, lealtad, lealtad, dice aquí la Katia Verdugo. Me gustó la lealtad, me gustó, me gustó. La palabra lealtad está buena, a ver. ¿Qué otro más? El amor es proyectos. Tranquila, a mí le dicen, oye, por culpa de Arjona todo suena a cebolla, es verdad. Qué mal que nos hizo Arjona. ¿Por qué? Si hoy día vamos a hablar de amor, terminamos hablando de Arjona. ¿Por qué no has hecho esto, Arjona? Esto es terrible, vamos a ver la siguiente canción mejor. ¿Cuál es? Déjame ver cuál es. This is love. Ya, aquí, con este sí, con este nos olvidamos de Arjona, porque es PJ Hardugo. Chao, Arjona. Hola, PJ Hardugo. Vamos, this is love. I can't believe life's so complex, but I just want to sit here and watch you undress. I can't believe life's so complex, but I just want to sit here and watch you undress. This is love, this is love, this is love, that I'm feelin'. This is love, this is love, that I'm feelin'. This is love, 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 that I'm feelin'. Does it have to be a life full of dread? Wanna chase you around the table, wanna touch your head? Do you have to be a life full of dread? Wanna chase you around the table, wanna touch your head? This is love, this is love, that I'm feelin'. This is love, this is love, that I'm feelin'. La Verito no me gusta porque la Verito se me puso seria y dice, difícil definirlo en una palabra, porque también depende de qué tipo de amor hablamos, si es de pareja, es compañerismo, si es de amigos, es complicidad y si es de una mamá, sus hijos, es paciencia. ¿Sabes que yo creo que otra buena prueba de amor? Ahí hablemos de la prueba de amor. Hay varias pruebas de amor. Hay una que ya sabemos que es en la canoa. Cuando se sale vacía por el lago. Pero hay otra que yo creo que es importante cuando tú puedes estar con esa persona a la cual le puedes mirar a los ojos y decirle, no me güey, y que no se enoje. Es que eso es, es que eso es, eso es confianza. Sí, eso es cuando ya te conoces mucho, confías en el otro. Una confianza así, pero a todo dar. Sí, pues eso sí que es ya, además, no estar exigiéndole al otro, ni esperar nada del otro, sino que realmente dejar que el otro sea como es, y de verdad. Yo pensaba ayer, por ejemplo, yo andaba súper cansada, y pensaba, si yo estoy acá sola en un hotel, yo hubiese estado con una pareja acá, le habría tenido que decirse, es que ya, corte para el lado, no güey, estoy raja. O estaría más cansada todavía. Ay, no estaría en este momento aquí. No, pero la confianza, como dices tú, la confianza puede decirse, es que hoy no me vuelte. Sí, y que el otro no se va a enojar. No, porque no se ofenda, ¿no es cierto? No tomarse todo personal y no ofenderse, sino que tomarse la vida con respeto al otro. Eso yo creo que es fundamental en el amor. Además que también, como dice la Berito, hay varios tipos de amor, y creo que tenemos que preocuparnos de ponerle amor a todo, a todo lo que hacemos, amor por lo que hacemos, amor por el otro, amor por el respeto, amor de amistad, amor en todo, hasta, no sé, que todos nuestros actos estén llenos de amor, de eso se trata. Porque la vida sería más bonita si todo estuviese lleno de amor, ¿o no? Así como canta la Björk, así como sueña la Björk un poco, la Björk de Gutmundsdottir, que ella dice, All is full of love. Qué lindo sería si fuera real. Si hacemos que sea real. Oye, Jimmy Churri, I love you. Full de amor. Full de amor, vaya amor. Full de amor, vaya amor. Joa, Jimmy Churri. You'll be taking care of, You'll be given love. You have to trust it. Maybe not from the source. Oye, yo creo que deberíamos tener un cuaderno Donde fuéramos anotando todas las poleras Porque sabéis que Qué manera de tener una buena pyme Las caras lobers aquí dicen Una polera que diga No hay canoa sin remo Sería buenísima, ¿o no? Buena, buena No hay canoa sin remo Fiero dice El amor es que te dejen escuchar de la malla a la Z Tranquilo mientras ella ve la teleserie Eso es amor, ¿viste? Cada uno es lo suyo Sin joder al otro Sin obligar al otro que sea como uno Que le guste lo mismo que a uno ¿Para qué? La peque dice Es cliché, pero el amor es complicidad Ser cómplice en los proyectos En el sexo En el humor Entenderse en todas las áreas Y pasarlo bien Totalmente Porque de eso se trata el amor ¿Qué más? O sea, ¿qué menos en realidad? ¿Por qué uno debiera aceptar menos? Esa es la pregunta ¿Por qué uno de repente se contenta con menos? El amor, sobre todo, es el respeto al otro Respetar al otro como es Y aprender a entender O sea, y tener complicidad y entendimiento en todo ¿Cierto? Pura complicidad Voy a complicidad, hermano ¿Cierto? Y escuchar Confianza Confianza Y la confianza Vamos a un súper, súper tema El penúltimo tema de este programa Que se llama All my love Y es del exebelín Temazo Todo mi amor para ustedes Me encanta estar aquí Andando a la malla a la exeta Y poder escucharnos Y poder tener wifi Bye Amor mítico Y en el fin Should I fall out of the love More far in the light To chase a feather in the wind When the glow that weaves There's a clock of the light That moves a thread that has no end For many hours and days advance Ever soon The tides of course inflamed it in At last the arms straight The hand to the room Is this the end or just begin All of my love All of my love All of my love To you All of my love, all of my love, all of my love to you honey A cup is raised, a toast is made yet again One voice is clear above the dean Proud Arianne, one word my will to sustain Proud Arianne, one word my will to sustain All of my love, all of my love, all of my love Pero dije aquí, el amor es esperarlos todos los martes, los amo chicos Me encanta esa onda así como el decreto que ahora todos amamos todos La Catea dice, amo el Zeppelin Visto que yo también ando en esa la vida Yo ando diciendo, oh, amo otras cosas, no, lo amo, amo cualquier cosa Oh, amo esa polera, amo, amo cualquier cosa que parece Y uno le pone, lo amo, lo amo Andamos todos decritando y todos amándolo todo Me encanta Siempre amando por la vida Siempre amando por la vida nosotros, nunca inamando Siempre amando, nunca inamando Oye, siempre amando, nunca inamando Obviamente pues, me gusta esta actitud positiva y esta forma de hablar positiva que hay ahora Porque además podemos decir siempre amande, nunca inamande ¿Cierto? Lo que tienes es inclusive 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 Ya no inclusivo, inclusive Entonces puedes decir, te ame Te ame Chimichurri te ame Chimichurri, ame hacer este programa contigo Lo amo Lo ame Igual lo ame Lo ame Decreto Decreto que vamos a hacer muchos más programas juntos Yo lo decreto Yo le pido al universo todos los días que sigamos juntos en este programa Decretemos Oye, decretemos que la próxima semana voy a tener mejor wifi Si no vais a estar estucando en una construcción de mapo No, la próxima semana voy a estar en Concepción pero espero tener mejor wifi Es que ahora ando aquí en Los Ángeles Pero no en Los Ángeles, California No en LA, sino que ando en Los Ángeles Bio, bio No estoy en LA, estoy en Los Ángeles Chilito Oye, mucho mejor Oye, espérate, amo Los Ángeles La semana pasada tuve en Chillán, amé Chillán Ahora amo Los Ángeles Venden uno de espárrago, increíble Está lleno de flores por todos lados Amo Chile Amo, amo, amo Qué linda zona Linda zona Todo nuestro amor para esa zona Todo nuestro amor Decretamos que siempre amor para esa zona Lo decreto Oye, a propósito de la canoa Siempre hay que darle amor a la zona Yo creo que en el amor siempre hay que preocuparse de todas las zonas Sí, de todas las zonas Hay zonas para el amor Hay zonas más amorosas que otras Eso deberíamos comerse la próxima semana ¿Cuál es tu zona preferida del amor? O hacemos un programa que dice De la malla a la zona De la cita de Porsche pasamos de la malla a la zona De la malla a la zona Oye, ya les quiero dar las gracias a todos por la paciencia Por el apaño y el aguante Por amarme Por el amor Porque me recrutaron Y aquí estoy Los amo Los amo Los ame Les ame a todes Les amemos Les amemes Les amemes a tedes Amemes a tedes Les 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 amemes a tedes Están inclusive Son incusivos Me encantan las tropiciadoras ¿Qué es eso? les dejo con este tema que a mí me encanta, que es una de mis canciones de amor preferidas y voy a llamar Peace and Love con Bob Male, puro amor Chimichurri te amo, te apaño te decreto te decreto besos a todos nos vemos la próxima semana espero, saludo a la gente, saludo a PF, a Eiser saludo a PF, saludo a Eiser saludo a todos ustedes, muchas gracias vamos con Mellow Moon de Bob Male chiquitamos 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 chiquitamos